de leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demorir Carnes al Carbón de Leña. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demorir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. Demorir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Tío, tío, por favor ayúdeme, me tienen capturado. Denuncia a través de la línea 165. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz, Quiropraxia, Masajes Reductores, Trabajamos Abdomen, Laterales, Espalda, Piernas, Levantamiento de Glúteos, Se Trabaja Celulitis, Quiebre de Cintura, Masajes Relajantes, Posoperatorios, Limpieza Facial Profunda, Valoración Gratis. Estamos en la calle 13 número 628 en La Dorada Caldas. Aparta tu cita. 322-286-8675. Masajes Lorenz. ¿Aún sigue con esos muebles viejos y acabados? Es el momento de reestructurarlos. En Decorarte tenemos toda la solución para sus muebles. Poltrones, cocinas, espaldares, tapizados, base, camas y todo lo que usted necesite para remodelar su hogar. Closets, evanistería en general, pintura, refacción y mucho más. Decorarte. Ubíquenos en la carrera 15 número 1968 Variante. Llámenos al 320-697-3103. Dejamos como nuevo sus muebles en Decorarte. Continuamos con Visión Dorada Noticias. La Gobernación hace el llamado a los caldenses a ser parte del Plan Anticorrupción del 2022. Desde la Gobernación de Caldas se tienen en cuenta los caldenses para que ayuden a crear el Plan Anticorrupción para este año 2022. Por medio del enlace en la página de la Gobernación de Caldas te puedes enterar en qué consiste el Plan de Anticorrupción, cómo puedes hacer parte de la creación del plan y a partir de cuándo puedes tener acceso a este plan. Queridos ciudadanos, queremos contarles que la Gobernación de Caldas ha iniciado su proceso de construcción del Plan Anticorrupción. Ustedes se preguntarán qué es el Plan Anticorrupción y cómo pueden participar, porque de hecho lo que nos interesa como administración es que ustedes nos den sus ideas al respecto. Bueno, el Plan Anticorrupción es, como su nombre lo indica, un plan que se pica la administración a través de diferentes estrategias que nos permitan mejorar la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos de corrupción, la atención al ciudadano, los trámites que prestamos a los diferentes ciudadanos. ¿Y cómo pueden participar ustedes? Bueno, les contamos que vamos a tener en nuestra página un link mediante el cual ustedes nos van a poder aportar sus ideas para nosotros poder construir ese Plan Anticorrupción y a partir del 30 de enero encontrarán igualmente publicado el plan final que se va a tener en cuenta para desarrollar las diferentes actividades. ¿Para qué les contamos que a partir del 30 de enero van a encontrar las actividades o el plan allí publicado? Porque la labor de ustedes no es exclusivamente que nos den sus ideas, sino que también participen en el seguimiento que debe hacerse a las diferentes actividades que la gobernación ha decidido desarrollar durante la vigencia del 2022. Este es el reconocimiento que se le hace a los 13 policías del ESMAD. Hecho criminal deja a 13 policías del ESMAD lesionados tras la activación del artefacto explosivo en Cali. Por ello, se hace el reconocimiento de miles de artistas, personalidades y colombianos hacia nuestros compañeros del ESMAD, que los ayuda a ser más fuertes y reafirmar el juramento de servir y proteger a todos los colombianos. Me solidarizo con el pueblo colombiano por el atentado terrorista en contra de miembros del ESMAD en Cali. Le he manifestado al presidente Iván Duque, que cuenta con el apoyo de Ecuador en esta lucha. Quiero mandarle una voz de aliento y solidaridad a todos nuestros policías, en especial a los patrulleros del ESMAD, que desafortunadamente en esta escala de violencia sufrieron un atentado. Fuerza, Buenaventura y la personería está conmigo. Saludos para todos y acuérdense que los buenos somos más. El apoyo incondicional de ustedes nos hace seguir, seguir luchando a los deportistas, a los taxistas, a toda la comunidad, a los artistas, a todos los músicos, a todos. Ustedes son parte de nuestra vida. Gracias, Policía Nacional. Saludos y acuérdense que somos más siempre, siempre, y gracias por ese apoyo. Eso era lo que querías tú. Hola a todos. Mi nombre es Oscar Rivas. Quiero mandarle un gran saludo a toda la policía del ESMAD. Quiero que sigan para adelante, que saben que los buenos somos más. Saben que trabajan muy duro por sacar siempre Colombia adelante. Entonces sigan muchachos que sí se puede. Saben que los buenos somos más. ¡Para adelante, campeones! A ustedes, hombres esforzados y valientes, decretando su total recuperación. Recuerden, su familia y Colombia los necesitan. ¡Nosotros aportamos el ESMAD! Tal vez es uno de muchos infortunios que hemos tenido, pero eso no va a derrumbar nuestra moral. Tenemos de nuestro lado a nuestra familia, a todas esas personas que creen y quieren a nuestra policía, pero sobre todo tenemos de nuestro lado a Dios. Hoy quiero enviar un saludo muy fraternal a todos nuestros compañeros del ESMAD. Ustedes son hombres y mujeres guerreros, héroes de la patria. Por eso estamos aquí esperando su pronta recuperación. Quiero enviarle un saludo muy especial y saludoso a mis compañeros del ESMAD en la ciudad de Cali, manifestarles que los llevamos en nuestras oraciones, darles las gracias por su labor en el día a día, recordarles que somos una familia y recuerden que es un honor ser todos los hijos. Y recuerden que ese Dios que ustedes pronuncian siempre en ese lema, está con ustedes en este momento y está también con sus familias. Que Dios nos proteja a todos los policías. Gracias por ver el video.